A ver chicos, esto es solo un vídeo y ya está, es un vídeo, por favor, no se suscriban, no dejen de ver mis vídeos, es un jodido vídeo, ya, por favor, por favor no me dejen, puede que solamente estéis suscritos a mi canal por mis animaciones y mis gameplays, pero si no os gusta Gacha Live simplemente no veáis este vídeo, los siguientes no serán de Gacha Live, a excepción de uno. Un día me desperté en mi mansión y me fui al salón donde David estaba comiendo sin los toritos, que me robé en una tienda durante un viaje al pasado y entonces activo miedo, asesino, y se asusta y se va corriendo, entonces comienza una persecución durante un montón de lugares raros, hasta que le alcanzo y le digo, ¿por qué te comiste mis toritos? Y él me dijo, ¿quién eres? Todo asustado y le digo, soy tu amigo Tyron, y él me dijo que no conocía ningún Tyron y que no tenía amigos, y entonces recordé que no tengo ninguna mansión y que no viaje nunca en el tiempo y... desperté otra vez. Fin. Fin.